Lo que escuchaban es el resultado de un ataque racista, asegura Andrés Aguilar, un joven de origen mexicano de 19 años, quien se enfrentó contra este hombre, trabajador de un centro comercial ubicado en Nashville, Tennessee, el día 9 de diciembre. Posterior de estar compartiendo con su familia en esta localidad. Él asegura que fue algo desagradable y que espera que esto no le ocurra a más nadie. Vamos a hablar con Andrés para que nos amplíe qué fue lo que ocurrió. Andrés, coméntanos, ¿cómo te sentiste? Fui discriminado y asaltado por un empleado del mall. ¿Pero qué fue lo que ocasionó la furia de este hombre? Hizo un montón de comentarios racistas y me empujó, empujó a mí, a mi hermano nos empujó y empezó nomás a decir muchísimas cosas racistas. Eso todo empezó porque estábamos parados como a dos días de su tienda y él nos dijo que estábamos bloqueando a la gente, estábamos bloqueando para que él hablara con la gente, aunque eso no era verdad porque tenía mucho espacio alrededor de él. En los videos que tú nos proporcionaste se ve que incluso llega a escupirte. ¿Qué sentiste en el momento que esto ocurrió? Él me escupió, él me puse bien, me enojé bien feo porque me sentí como discriminado bien feo. Es por eso que le digo palabras para atrás. Me gustaría saber si ya tú has logrado colocar la denuncia, el reporte con la policía de Nashville. Ellos me dijeron que, bueno, el security del mall me dijo que lo bloquearon del mall por un año a él, pero no sé si es cierto o no. ¿Y con qué policía fue que ustedes ponen entonces este reporte? Con el, con el, con el, con el, con el, con, con el, 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 con el policía. ¿De la policía de Nashville? De, ya, policía de metro de Nashville. ¿Ahora qué esperas tú que ocurra después de esto? Espero que la gente esa parezca ser agresiva, los vendedores de las tiendas, porque hay un montón de comentarios en el video que dicen que esas personas son muy agresivas con las personas. Y yo he visto eso, que ellos son muy encimosos y todo, especialmente con las mujeres. Ahora, también se metió con tu nacionalidad. Tú eres de origen mexicano. ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo, me dijo que no sabía que ustedes, ustedes, mierda de mexicanos, saben hablar inglés. Piensa decir, mierda de mexicano, mierda de mexicano. Ahora, también él viene y te amenaza, dice en el video que tú nos enviaste, que hoy vas a morir. Tú en tu... Me dice que, que, me dice, te voy a matar, no sabes quién soy yo, te vas a morir hoy. Pero no alcanzé a grabar los demás amenazas. Es decir, que no te amenazó una sola vez, como se ve en el video, sino que fueron varias veces. Sí, varias veces, pero no alcanzé a grabar. Gracias, Andrés, por haber compartido con nosotros esta terrible y desagradable experiencia. Esperemos, entonces, que se haga justicia en este caso. Y nosotros vamos a seguir muy de cerca contigo, todo lo que ocurra. Yo soy Carlos Moreno y me despido desde la sede principal de Noticias del Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!